aquí le traigo un nuevo contenido vamos a demostrar vamos a enseñarle cómo cambiar el aceite de diferencial este diferencial está totalmente sellado entonces no se puede tapar la única manera de cambiarlo es por los tapones inferior con el tapón inferior le vamos a quitar los dos tiene uno superior y otros y otro inferior como lo pueden ver bien es fácil este es fácil primero cogemos la la lonilla del vehículo para ponerlo debajo del vehículo así no ensuciarnos luego buscamos el cubo adecuado es el 24 según mis ojos ahora buscamos un envase para echar o drenar el aceite medimos el cubo ese es primeramente le quitamos el tornillo superior del diferencial aflojamos una vez aflojado lo terminamos de quitar para chequear el nivel de aceite y cómo está el mismo se ve quemado como lo pueden ver bien entonces lo vamos a drenar ahora en la vasija que buscamos ahora procedemos a aflojar el tornillo inferior con mucho cuidado para que no se ensucien y el envase debajo para que el aceite caiga dentro y no hay y no haya derrame en el suelo mírenlo hay totalmente prieto quemado ya era justo de cambiarlo el aceite de cambiarlo cada 30 a 50 mil millas según el fabricante eso es lo que manda como este vehículo lo compré y le estoy dando mantenimiento poco a poco no sé qué tiempo tiene pero me imaginaba ya que había que cambiarlo ok una vez ya todo el aceite fuera procedemos a poner el tapón inferior lo ponemos con mucho cuidado lleva una landela alrededor para evitar que gote el aceite bueno este el aceite que vamos a usar este aceite lo tenía por ahí guardado usaremos este embudo que lo fabrique le quite la parte del fondo y lo limpie bien para que el aceite no caiga con mugre o cualquier suciedad este diferencial es una foto no es el diferencial que tiene la guagua es para que vean que está oxidado y está muy corrosivo eso es lo que pasa cuando usted no le da mantenimiento al diferencial se corrugue se desgastan y tienden a dañarse tienen que cambiarlo y darle mantenimiento para que así evitar costo un costo un costo muy excesivo muy caro le sale el cambio de diferencial entonces ya una vez ya preparado el embudo con esta manguera que le preparé vamos a echarle el aceite así de esta manera mayormente los diferenciales cogen un cuarto y medio de aceite este también me cogió un cuarto y medio ahora le ponemos el tapón superior y lo apretamos bien bueno mi gente este mantenimiento es un poco fácil hay mucha gente que no saben y tienen la experiencia posiblemente se lo vean difícil pero es muy fácil entonces a mi gente suscríbete para más no olvides suscribirte y darle like deja tu comentario es muy importante para nosotros hasta la próxima somos talento creativo bye